Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa con la energía de todos los sábados entre las 13 y las 15 aquí en Ecomedios. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Está Gonza Benítez Cruz, mi productor del otro lado, muy activo. Trabaja en varias radios, es un hombre con mucha experiencia. Lo voy a saludar. Gonza, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Macu? Qué presentación, gracias. Sí, bueno. Lo que pasa es que estás... Mirá, esta semana vinieron a pintar acá, hicieron una obra y entonces me pasaron humedad de la obra del lado y vinieron a pintar la pared. Y el muchacho también, ¿viste? Es el encargado, pintor, todo. Le dije, sos un arquero, te tirás de una punta a la otra, vos estás igual. Claro, tremendo. Y si no queda otra. En este medio es así, hay que elaborar mucho. Escuchame, a propósito de tirarse, el otro día Armani en el quinto gol, por lo menos, de los cinco que le metió Fluminense, en el quinto parecía mi tío en la quinta, después de tomarse unos vinos, lo poníamos al arco. Yo lo dije lo mismo, para mí no se tendría que haber tirado, yo la hubiese esperado bajo el arco. No, el quinto ni se tiró, el quinto la miró pasar, la miraba así. Fue rarísimo. Fue el cuarto, el que se tiró y quedó cortando en el medio. Ah, sí, sí, ese fue el cuarto. El centro, que entró por atrás el delantero. No, pero en el otro, si te fijás en el quinto, es como que la pelota entra y es como si vos o yo estuviéramos en la playa, que no nos tiramos, ¿viste? O sea, es una cosa rara. No está, que entre, ¿no? No queda otra. Y yo cuando lo vi dije, no, o sea, no entendí. Parecía como que, viste, como que el árbitro había cobrado que no valía o algo así. Pero bueno, ya está. Nosotros somos muy criticones. Pobre Armani, que es un gran arquero. Bueno, está complicado ahora River, ¿no? Con Copa Libertadores, ¿no? Y yo creo que sí, para mí se complicó. No solamente desde los puntos, sino también desde los goles a favor y en contra, que después terminan pesando a veces, ¿viste? Ah, claro, porque decían ahí que tiene importancia, ¿no? El tema de los goles. Y obvio, tiene mucha importancia porque si vos igualás en puntos, juega la diferencia de goles. Es lo primero que juega. Después creo que empieza a contar el resultado entre ambos equipos. Pero primero la diferencia de goles. Totalmente. Bueno, voy a presentar el programa, así que metete cuando sea necesario. Hoy vamos a hablar, y bueno, agradecer, como siempre, a Javier Martínez, que está en la operación técnica de la radio. A Diego Armesto, gracias a Diego, que abogado de confianza. Ya está. Ahora en un ratito empezamos a hablar con él. Bancame un toque, Diego. Vamos a hablar con DJ Buey. Es uno de los primeros DJs que empezaron a tocar música electrónica en Buenos Aires. Y es de esa camada, ¿no? De todos esos clásicos que ahora no estoy recordando bien los nombres, pero que son pibes que hace 30 años que están con música electrónica. Vamos a hablar con DJ Buey a propósito... Perdonen, a propósito de la música electrónica, que a mí me gusta mucho. Luego vamos a hablar con Daniel Pee, uno de los grandes enólogos de la Argentina, mendocino, trabajaba en Trapiche. Creo que se cambió ahora a la bodega de Wemberg, así que hoy nos dirá Daniel, porque no encontramos ese dato, y yo no he podido hablar con él, pero siempre un gran, gran enólogo, y es el que está a cargo del emprendimiento que hicieron en Chapatmalal, uno de los lugares que se ha puesto de moda en los últimos 2, 3, 4 años en la Argentina. Vamos a hablar de política con Martín Rodríguez Llebra, el gran periodista de La Nación, amigo, sobre un panorama de lo que está pasando con la política, con la economía, que también ahora seguramente vamos a hablar con Diego. Y después vamos a hablar con dos hermanas divinas que un día plantaron todo en su vida y se fueron a vivir la vida como querían vivirla, dentro de una lancha, un barco, un barquito, que llevan gente, hacen experiencias, se la pasan en el río, en el mar, se llama Noe, y su hermana, no me acuerdo ahora en este momento cómo se llama, porque no lo anoté, pero las podés encontrar en Instagram, en Soltando Amarras, así se llama la cuenta que tienen, divinas, enseñan a navegar a la gente, bueno, hicieron lo que todos en algún momento queremos hacer, patear todo y decir, bueno, me dedico a otra cosa. Ese es el programa que tenemos para hoy. Íbamos a hablar con Martín Menem, pero claro, Martín Menem, que es el candidato de Miley en La Rioja, sobrino de Carlos Menem, hijo de Eduardo, abogado, amigo mío de hace años, pero claro, hay veda, así que no podemos hablar de política en el caso de Martín, porque tiene elecciones en La Rioja. Diego Armesto, doctor Diego Armesto, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué haces, Macu? ¿Dónde estás? ¿En la China? ¿Me escuchás lejos? ¿Me escuchás lejos? No, no, pará, pará, ahí Javier, en la operación técnica de la radio, va a solucionar todo, que es un mago. Ahí está. ¿Me estás escuchando mejor ahora? Sí, perdí mi eco porque me escuchaba yo mismo. Ah, sí, sí, no, bueno. Ya está, ya pasó por los controles las dos llamadas, así que ya estamos. Sí, deben ser los amigos de los servicios que, viste, bloquean los teléfonos. Sí, que los servicios son raros. Está bueno el tema, ¿qué opinás vos? Viste, los abogados saben de todo, vos debés saber de los servicios también. Estos servicios, a ver, están, desde que te acordás, Gustavo Vélez puso a Estiuso y se armó un lío en Locharo. Claro, fue cuando los puso en el programa de Mariano Grondona, Hora Clave, ¿te acordás? Nosotros que somos un poquito jóvenes los recordamos. Somos grandes. Nosotros, Estiuso, era un espía que no se podía mostrar como ninguno, pero ese era el más importante. Obvio. Lo que pasa es que vos con el tema de los servicios de inteligencia y las escuchas telefónicas, hay una ley de inteligencia que tiene que cumplirse a rajatabla, es decir, ¿qué es lo que debería hacer? Vos, toda intervención telefónica tiene que ser realizada por orden judicial, y en este país no hay por orden judicial. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés que proteger la privacidad de la persona. En este país, el presidente lo dijo el primero de marzo del 2019, cuando sumió, ¿te acordás que dijo, yo vengo a terminar con los sótanos de la democracia? Pero en realidad nunca terminó con los sótanos, porque los sótanos están funcionando mucho, cada vez más. Es decir, cada filtración, cada hackeo, cada cuestión que se afecta, o se mete en el teléfono de una persona, automáticamente están yendo en contra de la ley de inteligencia. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad que tiene es que vos, tiene que haber previo una orden judicial, para que con la orden judicial se intervenga un teléfono. ¿Por qué? Porque la oficina de escuchas depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es algo tan fácil. Entonces, cuando vos, cuando se filtra un chat, cuando se filtra una intervención telefónica, cuando se filtra algo en realidad, vos estás haciendo una intervención ilegal. Entonces, después cuando vos querés utilizar eso como prueba para un determinado juicio o proceso, viene la teoría del fruto del árbol venenoso, que es que vos obtenés prueba, ¿sí? De una manera ilegal. Entonces, eso lo que hace es envenenar todo el proceso. Esa es la teoría. Lo dicen en la práctica. Claro. ¿Y sigue dependiendo de la Corte Suprema? Sí, sí, sí. Depende de la Corte Suprema. Fíjate que ahora en el proceso de juicio político, la Comisión de Juicio Político le había solicitado a la oficina que depende de la Corte todas las escuchas de los ministros de la Corte. Es muy gracioso todo. Este país es gracioso. Sí, sí. Es increíble. Ahora, otro de los temas que también estaban todos los espías y nunca se resolvió nada es el tema del asesinato de Nisman, ¿no? Porque todos los que atendían los teléfonos y las comunicaciones estaban todos alrededor del edificio. Pero eso es otra cuestión, ¿viste? Decir que no, no. Son esas cosas que quedan en la democracia argentina y quedan como deuda, que vos nunca tenés forma de resolverlo o tenés los mecanismos que tenés para dar respuestas a las distintas cuestiones que pasan. Entonces, de acá a 20 años, vos y yo vamos a estar tomando un café y nos vamos a acordar. Che, ¿te acordás del caso de Nisman? Bueno, es como todo en la Argentina. Queda siempre ahí en el éter. ¡Qué impresionante! Porque incluso se hizo una investigación en donde se dio por entendido que fue una... o por comprobado que fue un asesinato, ¿no? Que participaron más de dos personas. O sea, no pasa nada, ¿no? No. No, este país tiene eso. Tiene un cierto grado de impunidad que no te permite resolver cuestiones que son netamente básicas. A ver, si el señor se suicidó o el señor lo asesinaron, estaría bárbaro tener rápidas las respuestas, ¿no? Dentro de 20 años. Porque dentro de 20 años, no vos y yo, pero mis hijos o tus hijos, van a agarrar los diarios y van a ver un recuadro chiquitito en la página 70 que dice, resolvieron el caso del fiscal. Imaginate la familia, ¿no? Las hijas de Nisman, etc. Eso es lo que uno a veces tiene que también entender que mayormente, y esto me lo ha explicado profesor en la facultad, cuando vos casás un expediente, tenés un expediente, tenés una demanda, vos ahí estás poniendo un pedazo de la vida de alguien en el que está reclamando algo. Entonces, a veces, el doctor Portillo, no me olvido más, entonces él decía, ustedes cuando estén con un expediente judicial, allí hay una historia, allí hay alguien que le pasó algo, entonces cuando vos tenés que entender todo el tema, tenés que verlo también de una perspectiva sociológica y humana. No es todo dame el 20% para los abogados. Claro, claro, totalmente, totalmente. Diego, el otro día tuiteaste algo muy bueno de la Constitución a propósito del primero de mayo, del Día de los Trabajadores, en donde hizo una muy buena convocatoria a qué persona brillante, ¿no? Bullrich, que es San Nicolás, donde hubo un previo de la Constitución después de Santa Fe, ¿no? Claro, porque después de la batalla de Casero de 1852 se hace el Acuerdo de San Nicolás, que nada más y nada menos es cumplimentar el Pacto Federal de 1831. Entonces, uno de los puntos del Pacto Federal del 31 era el dictado de una Constitución. Entonces, lo que hizo la... después de Caseros fue cristalizar esa idea del dictado de una Constitución. Ahora, con el problema que en 1852 se separa la hermana mayor que es la provincia de Buenos Aires del resto de la Confederación. hasta que termina en 1860 con la Constitución, con ese periodo diríamos constituyente de menos de 10 años donde se termina incorporando la provincia de Buenos Aires después de la derrota que sufre Mitre a manos de Urquiza en ahora no me acuerdo el nombre de la batalla donde se resuelve la cuestión de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Mitre era el que estaba a cargo de las fuerzas militares de la provincia de Buenos Aires en aquel entonces. Entonces, va a una batalla con la Confederación y ahí aparece la famosa Constitución de 1853-60. Pero, por ley, el Ministerio de Educación, las universidades y las escuelas están obligadas una semana antes de todos los primeros de mayo de celebrar la Semana de la Constitución. Ahora, si viste alguna escuela que cumpla con la ley, yo me pongo peluca y me pongo a caminar por Santa Fe y me pongo a caminar por la Constitución. Bueno, y vos escribiste sobre la Constitución. Hagamos un repaso de las cosas que fuiste escribiendo el otro día o que escribiste. Mirá, en realidad yo todos los años tengo esa manía del primero de mayo a escribir y por suerte hay un diario que siempre me dan espacio para escribir tanto de eso como el 10 de agosto que es el día del nacimiento de Juan Bautista Alverdi, ¿no? ¿Qué día es lo que le da? Info Ae. Ah, mirá vos. Sí, Juan Bautista Alverdi que ahora tiene mucho auge porque habla mucho de él Milay, ¿no? En realidad el primero que habló, vamos a ser sinceros, fue José Luis Esper. Fue el primero que habló de Alverdi. Y Milay lo cita mal Alverdi. ¿Por? Y porque si él habla como en un videito que vi el otro día de una publicidad y aparte Milay tiene un problema porque todo lo que dice está al margen de la constitución. Entonces, lo primero que habría que decirle es que lea la constitución o que lea el sistema rentístico de Alverdi para entender un poco lo que pensaba Alverdi sobre la constitución económica. Pero tiene un problema grave, es decir, todo lo que dice de dinamitar, de hacer volar, de esto, de lo otro, tiene toda una protección constitucional. Es decir, el Banco Central está establecido en el artículo 75, inciso 6 de la cohesión. Entonces, si vos querés dinamitar el Banco Central, tenés que reformar la constitución. Si vos tenés que dolarizar, tenés que automáticamente derogar el 75, inciso 11, que dice hacer sellar moneda y fijar el valor. Si vos tenés que hacer desaparecer el peso, tenés que abrir el artículo 75, inciso 19 de la constitución que habla que tenés que preservar el valor de la moneda. Entonces, mi pregunta es, que a ver, que yo no estoy diciendo que no a la dolarización, la constitución no te dice no. Vos podés poner otra moneda de curso legal, pero la constitución te está dando un mandato. Ahora, ¿es obligatorio? ¿No es obligatorio? Bueno, acá viene la discusión. Ahora, la constitución se hace en base a estos pilares y lo que tiene que entender, sacalo a cualquier candidato que la constitución es un programa, lo dice Alberti en el sistema rentístico, eso lo digo en la nota. Alberti siempre dice la constitución es nuestra carta de navegación, si nosotros no tenemos la brújula y no tenemos una carta de navegación nos perdemos en el mar. Entonces, automáticamente lo que vos tenés que entender es que la constitución es el marco jurídico que está en la cúspide del sistema del ordenamiento jurídico argentino que regula todas las cuestiones. Ahora, la constitución también te establece las pautas para que vos sigas y redactes un código civil. Entonces, si vos vas a tener un código civil, vos también, cuando van a hacer una dolarización, necesitás indefectiblemente modificar el código civil y comercial. es decir, por eso te digo que cuando se habla, y obviamente como decía el otro día Cristiano Ratat sin un programa de televisión, en este momento estás en etapas que tenés que juntar votos y no importa lo que digas, yo creo que sí que importa lo que digas por el estado que está viviendo la nación en estos momentos. La situación que vive la República Argentina hoy necesita de gente que me diga qué va a hacer. No que me aparezcan comunicados enjuagados diciendo, bueno, vamos a vivir mejor y vamos a bajar la inflación. No, flaco, decime cómo. Creo que lo hablamos la otra vez como Maco. Sí, lo hablamos. Nadie te dice cómo. Nadie te dice cómo. Es un aporte el que estás haciendo muy interesante, muy intelectual, muy leído, sobre las ideas de Javier Milley que está marcando agenda como nunca en la Argentina, ¿no? Yo creo que, a ver, aparte, a ver, uno mucho en un programa de televisión no puede hablar porque siempre digo lo mismo, es decir, señor Milley te da rating. Entonces, si vas a ir a matar al tipo que te arreita y tenés un problema. Ahora, lo que yo digo es, habría que confrontar con las ideas de él, con la constitución en la mano. Es decir, eso es lo que yo digo nada más. A ver, yo digo él, ponele Bullrich, ponele Macri, no sé, el nombre que quieras ponerle, es decir, habría que confrontar las propuestas de todos los candidatos con la constitución en la mano. Entonces, ahí sí observar y ver si verdaderamente están cumpliendo con el programa porque yo creo que, yo lo tenía hablado con un colega tuyo, yo le decía, me preguntaba, ¿cuál es el problema de la Argentina? El problema de la Argentina es que nunca cumplimos la constitución. Desde el 6 de septiembre de 1930, cuando es el primer golpe de Estado que se produce en la Argentina y la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalida ese golpe de Estado, automáticamente la Argentina dejó de vivir en un marco constitucional y pasó a vivir un gobierno de facto. Esta cuestión tiene implicancias automáticamente en todo el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque después tenemos los golpes de Estado del 36, del 39, el golpe de Estado del 45, el golpe de Estado del 43, donde Perón es vicepresidente, el golpe del 55, el golpe a Ilía, el golpe a Frondizi, o fíjate todas las veces que el sistema constitucional fue quebrado. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando los militares asumían, los militares suspendían la vigencia de la Constitución y ponían sus estatutos. No nos olvidemos que una de las grandes críticas que le hace Rodolfo Terráneo a Raúl Eugenio Zaffaron y cuando asume como ministro de la Corte Suprema es que él había jurado por el estatuto de la Organización Nacional, no por la Constitución como juez, cuando fue juez en la época del proceso. Entonces, todas estas instancias hacen que uno tenga que, capaz que es un poco, yo me doy un poco de rosca, pero, de decir, che, que alguien me diga qué va a hacer, pero en el marco de la ley. Es decir, bárbaro que tenga que ser el momento de apuntar votos. que la ley permite. Claro, porque, ¿sabes qué pasa? Suponete que gane mi ley y que diga de dolarizar. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Cómo te imaginás que lo hace? No, no, pero una cuestión que también es fundamental, porque acá hay dos cosas que son esenciales. Si uno quiere dolarizar, no te estoy diciendo que no podés dolarizar, ¿eh? Yo no estoy diciendo, tenés que buscar los mecanismos dentro de la Constitución para poder resolver esta cuestión. Ahora, el Congreso Federal Argentino conforme a las facultades que tiene establecidas en el texto en el artículo 75, ¿qué va a depender? ¿El valor del dólar? ¿Qué es una moneda extranjera que depende de la Reserva Federal? Primer cuestión que yo me pregunto, no sé, ¿no? Esto pregunto al aire para que alguien me explique alguna vez. Segunda cuestión que me parece fundamental tener en cuenta, todas las leyes, todo lo que quiera modificar se pasa por el Congreso, Macu. Entonces, si vos no tenés mayorías parlamentarias, vos vas a tener que buscar el diálogo y el consenso. Claro. No se gobierna gritando, porque para gobernar gritando ya tuvimos a la señora durante casi 20 años. ¿Sí? Entonces, esta cuestión es fundamental tener en cuenta porque el Congreso dentro del sistema democrático y dentro de la tríada de poderes conforme al artículo 1 cumple un rol fundamental, es el que sanciona las leyes. Segunda cuestión, si vos no querés hacer por una consulta popular, no podés, porque la consulta popular es ciudadana. Es el artículo 39 de la Constitución. Ahora, perdón, eso es iniciativa popular, que fue la alternativa que dio el otro día en un programa de televisión mi ley. Ahora, si vos no querés hacer por consulta popular, si es consulta popular vinculante, tiene que salir por ley del Congreso. Ahora, si le hace el Poder Ejecutivo por decreto, es una consulta popular no vinculante, es decir, no genera la obligación del Congreso para comprar el proyecto de ley que le está remitiendo y que la sociedad se está explayando, está diciendo sí o no a determinado proyecto. Entonces, el segundo escollo que tiene, es decir, hay que leer bien el artículo 39 y 40 de la Constitución Nacional, hay que leer el artículo 1, la división de poderes, hay que entender cuáles son las funciones del Congreso de la Nación. Entonces, todos estos elementos que vos vas sumando, automáticamente te van dejando al descubierto que hay una falta, una grave falta de lectura constitucional. Entonces, esto lo que hace es automáticamente a mí me ponen una cuestión de alerta. ¿Por qué? Porque no solo es el Congreso el que hace el control intraórganos, alguna vez también lo hablamos hace bastante tiempo, vos y yo, también es el Poder Judicial que hace el control. Entonces, el Poder Judicial te hace control de constitucionalidad. Entonces, si vos vas a hacer una norma que excede el marco legal y se pasa de la raya, automáticamente el Poder Judicial también te va a decir guarda, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que Petro está haciendo ahora en Colombia, que el otro día hizo una conferencia de prensa y llamó a la revolución al pueblo porque la Corte Suprema colombiana y el Congreso de la Nación le aprueban los proyectos de ley. Me parece que el sistema democrático y el sistema institucional argentino que como bien te dije y bien vos lo citaste el día lunes cumplió 170 años la redacción de nuestra Constitución y con los iras y vueltas que tiene creo que el mejor homenaje para hacerle a la Constitución es que se cumpla. Entonces, para cumplirlo yo tengo que cumplir. Esto es como si vos y yo jugamos al fútbol hoy juega Racing, ¿no? El jueves juega Racing. El jueves sí, jugó a Racing. Claro, pero ponele ponele que entra el árbitro y dice mire, ¿sabe qué muchachos de Racing? Le cambiamos las reglas y usted va a decir pará flaco, vos vas a empezar de la tribuna con tus hijos a gritar cualquier cosa porque te cambia. Bueno, vos no podés cambiar las reglas. El fútbol se juega con una regla de hace muchísimos años y cuando te las cambian te la avisan antes. Ahora, si vos pretendés gobernar a partir de la imposición de un discurso y no planteás que esto es fundamental en el sistema democrático, el diálogo y la búsqueda de consenso y bueno, vamos a tener un problema como república porque no terminamos de resolver los problemas los argentinos. Vos fíjate algo, Macu, estamos hace dos semanas discutiendo y hablando de la dolarización. Yo te estoy diciendo, ¿se puede hacer? ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer. Obviamente que todo se puede hacer. Yo agarraría y pondría dos monedas de puso legal. Disculpame, Diego, es extraordinario lo que explicás porque la polémica con la dolarización es una cuestión económica, no es esta traba constitucional que hay. Bueno, yo hablé con colegas tuyos el otro día enojados por WhatsApp y a varios le mandé dejen de llevar economistas a los programas de televisión porque el problema es jurídico. El problema es jurídico y político. Son los dos temas pero este que planteás vos es muy importante. Claro. Porque mira, hay un autor francés que a mí me hicieron leer en primer año en la facultad que se llama Marcel Prelot que escribió un libro que se llama La ciencia política y Marcel Prelot te dice a ver, por encima de todo está la política pero por encima de todo también está la constitución porque la constitución es política. Entonces yo cuando tengo que resolver algo tengo que automáticamente ir a la ley. No puedo salirme al margen de la ley porque si no caemos en el libro de Carlos Santiago Nino Un país al margen de la ley. Es decir, vivimos en una anomia constante los argentinos y no encontramos la solución al problema. Ahora, ¿hay soluciones mágicas? Y no hay soluciones mágicas. ¿Cómo se soluciona el tema? A largo plazo yo así coincido ahí que se puede adoptar la moneda del dólar como una moneda alternativa a un peso al peso ¿sí? De curso legal que pueda servir para transacciones comerciales, internacionales. Pero vos previo, Macu, tenés que hacer un montón de reformas. Claro. Pará, te hago una pregunta. Te agrego una pregunta acá para que sigas explicando. Pero si hubiera una convertibilidad como la de Cavallo también es lo mismo, ¿no? Mirá, yo hablé con el padre de la convertibilidad en la parte jurídica y él me dijo a la cosa de un año que no están dadas las circunstancias para una convertibilidad. ¿Sí? En el punto de vista tampoco porque ¿cuál es el...? Vos acordás que en nuestra época era uno a uno. Pará, ¿con quién hablaste? ¿Del lado de la economía o del lado de la Constitución? ¿De qué hablás? Del lado del derecho. Después por WhatsApp te lo digo, por privado te lo digo. Entonces, bueno, o sea que dice que no sería... No están hablando de convertibilidad ahora, están hablando de regularización. No, no, estoy tratando de establecer con esta pregunta si la convertibilidad sería más, entre comillas, fácil o sería más útil en este momento de no tiene buena prensa, ya se fue... Se fue mal, ¿no? Se fue mal. Bueno, fue uno de los argumentos, no tiene buena prensa la convertibilidad. Claro. Uno de los argumentos fue no tiene buena prensa ahora. Aparte la asocian con Cavallo que, viste, todavía lo quieren pegar a pesar de que Cristina y Néstor lo apoyaban, ¿no? Y lo querían. Exacto, por eso. Pero eso porque ahí ya tenemos que empezar, ahí tenés que cortar conmigo a hablar con un psicólogo la falta de memoria de los argentinos. Este, porque, a ver, hacés en YouTube Cristina defendiendo la década del 90 y te salen sus discursos defendiendo la década o recibiendo al gran presidente Carlos Menem allá en Santa Cruz con el marido. Totalmente, totalmente. Ahora, el problema que vos tenés acá es nadie te dice que no a la dolarización o que la constitución no te lo permite. Lo que vos tenés que buscar es una salida dentro del marco que te da la constitución. Esto es lo que yo digo. Y el sistema jurídico, ¿por qué? Porque vos tenés que hacer un cierto grado importante de reformas en el sistema jurídico argentino para que vos puedas llegar a ese recorrido final. Por ejemplo, yo ayer, el primero, el 2 de marzo, hicieron un acto de los sindicalistas, ¿no? y parte del discurso en Defensores Belgrano. Claro, y el parte del discurso era nosotros, este, nadie conoce los convenios colectivos. Muchachos, los convenios colectivos son del 70. No existía internet, no existía el teléfono, no podías trabajar desde tu casa. Hay millones de cosas que los tipos no entienden porque se quedaron, yo siempre digo que son unos grandes empresarios vestidos de sindicalistas que de vez en cuando se acuerdan de defender a trabajadores para justificar la que están haciendo. Ahora, el problema que vos tenés ahí es que vos necesitás reformar los convenios colectivos y necesitás caminar hacia una flexibilización laboral. Claro, pero ¿cuánto hace que vienen diciendo de la flexibilización de la época de Alfonsín y nadie lo hace? No, en la época de Menem se hizo con la 24.03, la Ley Nacional de Empleo, pero después quedó trunca y quedó a la mitad esa ley. ¿Por qué? Porque vos no resolviste el fondo. Entonces, acá es cuando esto es lo que me gustaría que los candidatos me hablaran, que me expliquen el fondo. Si a mí me explican que vamos a reformar tal cosa, bueno, flaco, ¿cómo la vas a hacer? Es decir, ¿cómo vas a hacer la reforma? ¿Cómo vas a dotar, por ejemplo, un Banco Central? El otro sector que te dice no vamos a dinamitar el Banco Central. Muy bien, bárbaro. Entonces, ¿cómo vas a dotar al Banco Central de autarquía, autonomía, independencia que corresponde conforme el texto de la Constitución o cuando se hizo en el año 1935? Que alguien me explique cómo lo va a hacer. Que el Banco Central no va a estar financiando todo el tiempo el déficit fiscal o financiando al tesoro cuando se queda con la lengua afuera que no tiene plata. Es decir, todo esto que yo estoy diciendo es lo que a mí me gustaría que me respondieran. ¿Cómo se va a hacer una reforma laboral? ¿Cuál es el alcance de la reforma laboral? ¿Va a haber flexibilización laboral? ¿Qué va a pasar con los convenios colectivos de trabajo? ¿Cómo se va a reducir el Estado? ¿Cómo se va a reformar el Estado? ¿Qué van a hacer con las empresas públicas? Porque esto es muy fácil que te pongan el micrófono y me preguntes, Diego, ¿qué vas a hacer con las empresas públicas? ¿Las voy a dinamitar a todas o las voy a cerrar? Pará, yo te digo nada, yo voy a hablar desde la amistad que tengo con Miley. ¿A vos qué parece que Miley como está como candidato hoy por hoy es el único candidato a presidente? ¿Cómo está con las encuestas, cómo está con este envión, vos decís que no tiene su equipo analizando todas estas cuestiones que estás diciendo vos? ¿Yo lo conozco al equipo? No, yo no lo conozco. ¿Vos lo conocés? Sí, bueno. No sé yo. Yo no sé. Ok. Yo no sé, por lo menos, a ver, el día junto por el cambio me juntó a 10 economistas que podés coincidir o no, que esto, que lo otro, pero por lo menos me puso 10 caras, 10 personas, 10 seres humanos de carne y hueso. salvo que el candidato de mi ley está haciendo todo por inteligencia artificial. Pero, a ver, no lo veo al tipo, a ver, yo creo que en algún momento uno tiene que mostrar equipo. Es decir, ¿por qué tiene que mostrar equipo? Porque yo tengo que saber qué va a hacer con la justicia. ¿Cuál va a ser el interlocutor de él para con la justicia? Porque yo no lo critico a mi ley, me parece un tipo interesante y me parece que es un tipo que tiene un discurso que te pone en falsa escuadra a la clase dirigente de política tradicional. ¿Por qué? Porque fíjate que... Bueno, fíjate desde La Plata en adelante, desde el teatro antes que se cayera la marquesina con Cristina, lo puso ahí. O sea, que lo tienen en la mira porque saben que mi ley está ahí. Pero, yo vuelvo a ver, yo tengo clientes que tienen fábrica, vos te voy a hablar con los laburantes, la mayoría habla de Javier, la mayoría te habla de mi ley, la gente te habla de mi ley, yo le digo que capaz que, por eso te dije al principio, yo puedo decir un poco quisquilloso que me gustaría saber más. No, no, está muy bien, yo afirmo todo lo que vos decís, a mí me parece que está muy bien porque si hay trabas constitucionales se traba, o sea, no va a pasar. Pero si él me quiere convencer, porque él podría también apuntar a un segmento de, no te digo que no haya gente preparada que siga con él, que esté alrededor de él, que esté alrededor de él, que hay gente, que hay profesionales pero un tipo como yo que está en la duda, que es casi independiente, que me cruzo de brazos y miro, observo, leo, hago, que me convenza y cómo me puede convencer, es el único tipo que yo rescato que me dice algo, ¿qué vamos a hacer con la acumulación? AFJP, ¿qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto, ¿qué vamos a hacer con el Banco Central? Tal cosa, ¿qué vamos a hacer con la dolarización? Tal cosa, ¿cómo bajo la inflación? Que me diga cómo bajar la inflación, explica cómo él haría la dolarización, pero nadie, nadie, y esto lo saco a Javier, nadie, y vamos con Patricia, Horacio, Javier, Gerardo, Facundo, Miriam, Nicolás, te pongo a todos en fila, a los candidatos, José Luis, y ninguno me dice cómo vas a bajar la inflación. Entonces, me parece que nos subestiman como ciudadanos, nos subestiman cuestiones que hacen al interés, ¿por qué? Porque vos tenés que tener una previsibilidad también, Macu, a ver, vos indirectamente vos tenés seguramente una previsibilidad que decís, bueno, voy a gastar tanto de acá un año, voy a invertir tanto, doy con el programa hasta acá, hago esto, hago lo otro. Todo ese recorrido que vos hacés, también lo hace la empresa, lo hace Macu, lo hace Diego, pero también lo hace una empresa gigante, no voy a dar nombres de las empresas grandotas, pero, entonces, ¿cuál es el tema que vos tenés ahí? Vos tenés que dar una previsibilidad, yo no puedo tener una Argentina, y esto es lo que a mí me preocupa hoy, que tengo dos hijos chicos, que me dicen, y bueno, este mes la inflación va a ser del 10, pero como hay elecciones no vamos a mostrar los datos, no, flaco, los datos me los tenés que mostrar igual. No, eso fue una vergüenza. Bueno, cuando yo voy al supermercado, como vos, o como todos tus radio oyentes, automáticamente, qué viejo me salió eso, automáticamente, vos sabés que te aprieta el bolsillo, entonces, cuando te aprieta el bolsillo, vos sabés que hay inflación. Ahora, esta cuestión es la que yo digo, es decir, no me pueden simplificar las cosas, yo no creo que en la Argentina sea todo tan fácil, tuvimos un presidente que vos y yo calculo que en algún momento le tuvimos mucha esperanza que decía el tema de la inflación lo resuelvo en 5 minutos. Claro, y no fue así, Macri, claro, claro, claro. No fue así, entonces, el tema es cómo frenás la emisión monetaria, que el dólar, la dolarización no es algo alocado porque automáticamente frenás con la máquina hace billete. Ahora, también hay que prever, y alguien me lo tiene que explicar, que puede haber inflación en dólares. Entonces, ¿qué hacemos con la inflación en dólares cuando nosotros no manejamos la Reserva Federal? ¿Cómo haces para aumentar la tasa? Si la tasa la aumenta la Reserva Federal, fíjate que esta semana que pasó, la Reserva Federal volvió a subir la tasa para frenar la inflación. Porque en Estados Unidos es una máquina que funciona así. Es decir, yo hablo con mis amigos que viven allá, y dicen, no, te dicen, tranquilo, un año de recesión y con la tasa que la empiezan a subir resuelven todo. Entonces, esto es lo que yo iba a decir, denme previsibilidad, déjenme saber, díganme con el cómo. Ahora, vuelvo al tema de Javier. Javier, me parece un tipo interesante, un tipo que, como te dije, puso en falsa escuadra a la dirigencia política tradicional. Fíjate que esto obligó que en la semana que pasó, juntos por el cambio, tengan que juntar a los economistas y salir a decir algo. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, che, el único que habla es mi ley. Y los castigo. Mal o bien. Después mi ley los castigó un poquito, sobre todo la cuncia. Exactamente. Pero mal o bien, mi ley, lo que te hace es, te plantea temas. Esos temas que te plantea, acá donde viene la segunda parte, me gustaría que él profundizara más el cómo. Es decir, ¿por qué? Porque puede ser un tipo muy potable, pero también hay que explicarle, y yo vivo en un barrio, yo vivo en el conurbano bonaerense, vivo en un barrio, cerca de un barrio popular, es decir, no, no. Y yo te voy a explicarle a esa gente que me dice que sí lo va a votar a mi ley, ¿qué le va a pasar a esa persona? ¿Qué va a pasar con la pobreza? ¿Qué va a pasar con la indigencia? Si no nos olvidemos que, Macu, que los datos que hemos debatido con vos hace exactamente un mes son del 2022. Nosotros ahora en septiembre tenemos los datos del primer semestre del 2023, y ahí nos vamos a encontrar con una realidad terrible sobre la pobreza. Si en el 2022 terminó cerrando un 40%, vamos a terminar teniendo un 45, 47. Tenemos una inflación que este mes va a rozar el 10%, están diciendo los economistas. Tenemos un problema. Entonces, puede ser muy fácil el discurso desde lo discursivo, desde lo romántico, ahí te sale el radical de Alem, lo romántico. Pero bueno, en algún momento tenés que decir la verdad. Sí, sí. Diego, me encanta todo lo que decís, me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, si querés hacer una conclusión de un minuto te escucho también. No, simplemente, siempre agradecido por el espacio y creo que, a ver, como te dije, el fenómeno, mi ley, en esta instancia, en lo positivo, es que puso en falsas cuadras la política tradicional. El plus que yo le pido simplemente como ciudadano es que me gustaría que me explicara el cómo, no solo él, todos que me dijeran el cómo, porque en el discurso todo bárbaro, pero en la realidad es otra. doctor Armesto, muchas gracias, Diego, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo gigante, cuídate, chau, chau. Adiós. Tenemos comerciales y enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Mejoramos la vida de los argentinos DESA, Energía que transforma ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó más activamente. Un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria. Mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagó más, más vos. 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocés más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires, Ciudad. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca-blanqueria.com.ar En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. Bueno, así es nuestro programa recién hablábamos básicamente de la Constitución Nacional se refería a ella Diego Armesto abogado constitucionalista por supuesto. Ahora vamos a hablar de música electrónica en verano, en enero hablé con el DJ Buey que es un amigo y que es un amigo enamorado de la música electrónica él, su novia y todos sus amigos que vienen de hace muchos años pasando electrónica. ¿Cómo andás DJ? Buey, ¿todo bien? Macu, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte como siempre es un gusto colaborar en lo que hagas y más en el radio. Para mí también, para mí también. Bueno, viste que la música ustedes no porque ustedes viven pendiente de la música pero para la gente es un recreo en el sentido de... Claro, y para los que nos tomamos en serio en la música es un problema porque hay gente que digamos y más para lo que afortunadamente es nuestro trabajo porque es como para lo que es un entretenimiento para nosotros es una profesión que la tenemos que hacer en serio y también veo a la gente que se emociona con el fútbol cosa que a mí no me gusta y siempre digo no entiendo el fútbol pero entiendo la pasión porque a mí me pasa lo mismo con otra cosa. Claro, claro. No, lo que te quería decir es que suponete una persona que trabaja mucho o que está muy ocupada durante la semana tiene sus momentos de relax y en esos momentos de relax entre el menú como importante está escuchar un poco de música, ¿no? o sea, salir de la locura y meterte en la música sea la música que sea ¿cómo lo ves a eso? La música yo es raro que me relacione con alguien que no le interese la música o sea que imaginate es como obviamente para el que se lo toma como un relax como un entretenimiento pero lo veo muy bien porque la música crea amistades es como la música es algo que no divide y hablas de fútbol de política y por ahí te terminás cabroneando con alguien por una pavada la música nadie se va a ofender por una discusión acerca de si Sabat era mejor con ocio con Dios por darte un ejemplo así lo primero que se me vino a la cabeza contame un poquito la movida esta de la música electrónica en el mundo en la Argentina ¿quiénes trajeron? eso es un poquito lo que hablamos te acordás en el verano lo que hablamos en el verano perfecto y después te quiero preguntar algo sobre alguien yo vivo en Palermo que hizo el otro día un show que es Bizarrap y qué opinión tenés de él pero esa te la dejo para que la fijases un poquito más adelante bueno la música electrónica lo que conocemos como música electrónica empieza de la música disco que fue mutando hay nombres que la gente pone para que tenga así en la cabeza podría ser Larry Levan que es los primeros DJs que empiezan a poner house en Estados Unidos Frankie Knuckles los Master at Work todo esto también tiene su repercusión del lado inglés que obviamente podemos nombrar a todo lo que venía pasando en la hacienda ya a partir del 84 85 que era la discoteca de los New Order que de ahí aparecen nombres como pará ¿por qué pienso yo que Inglaterra es más es más la cuna de nacimiento de la electrónica y de todo este tipo de música que Estados Unidos o me estoy equivocando? en Estados Unidos para mí en mi manera de entender las cosas la música electrónica lo que es el house viene de lo que era la música disco y a todo esto se empiezan a ver remixes muy primitivos hay nombres como Jeff Pettibone que se escribe Jeff Pettibone que hacía los remixes de New Order de Whitney Houston de Level 42 de aquel imaginate lo que estoy diciendo que debe ser año 85 y yo creo que ahí empieza un poquito de lo que podría ser la música electrónica como la conocemos como música bailable para discoteca porque si nos ponemos a hablar de música electrónica Craftware viene mucho mucho antes que todo esto pero bueno lo que hoy conocemos como música electrónica del DJ y de la cabina y la gente bailando para mí se gesta un poco ahí mira vos y de Europa que estabas hablando reciente de Europa había lo primero que aparece como club es toda la escena londinense y en Manchester sobre todo en Manchester estaba un club que llegaba a la hacienda que era propiedad de los New Order que ahí era como el primer lugar que empiezan a pasar cosas los tipos tenían ese lugar o sea los músicos tenían ese lugar los New Order eran los dueños de ese lugar y hay un libro de Peter Hook el bajista original de New Order que se llama La Hacienda o cómo no manejar una discoteca claro deben haber sido malos deben haber muy bravos para esa gente claro totalmente cómo entendés vos que estás en la música todos estos fenómenos tipo Tini todos estos chicos que llenan estadios yo vivo cerca del hipódromo y lo que armó el otro día te digo y te vas a dar cuenta que afecta también mi estación yo vivo en Arcos y Zavala estamos cerca no te puedo creer sí sí claro afecta mi movilidad todo esto me encanta igual me encanta porque es como está buenísimo entiendo que no es música que esté apuntada a mí empecemos por eso como cuando yo tenía 20 años y aparecía en los Gémi un tipo de 40 quizás decía ¿qué es esto? claro está bien ahora bien que Bizarrap tenga 23 años para que no perdón termina la idea y está bien que Bizarrap no sé el nombre de él pero debe tener 23 años una cosa así 24 24 está perfecto que sea un artista nuevo de 24 años cuando el artista es nuevo y tiene 35 hay algo raro me parece a mí me parece que 24 es una gran edad artísticamente no me llega la música no la entiendo pero apoyo mucho que un pibe desde Ramos Mejía a los a los 10 y pico estaba haciendo música y conquistó el mundo me parece musicalmente no me llega conceptualmente me parece fantástico claro es como eso es la posibilidad que ha dado la tecnología la comunicación la internet lo que sea es como que un pibe desde Ramos Mejía sea una estrella global decir wow me encanta DJ ¿cómo es la vida de un DJ? un día un día tuyo ¿cómo es? o sea ¿cómo venís trabajando últimos años? ¿cómo ha sido tu vida? mis horarios yo me acuesto por el promedio habitualmente 3 de la mañana me levanto a las 10 11 tengo una vida común y en un momento si tengo que ir a la florería donde nos cruzamos siempre Macu lo de Tato el gran Tato lo de Tato exactamente ¿cómo se llama? si tengo florería a las 7 ya entro en una de ok vamos a armar la música ¿cómo está el día? ¿qué día es? es como es como ya pensar que al poder música en vinilo tengo que pensar más o menos qué música voy a llevar en cuanto al día un dato que no debe ser menor para vos la florería de Tato Giovannoni es un lugar muy ecléctico muy lleno de gente de todos lados del mundo ¿no? si si está buenísimo para practicar inglés sin pagar clases principalmente está buenísimo por todos lados si la gente la pasa bomba eso nos hace también cuando tenés gente que cae ahí es gente que viaja a pasear habitualmente que está en una situación muy de paseo que ha conocido muchos lugares y es como el poder de música ahí te exige mucho y tenés que estar al día y tratar de hacer las cosas lo mejor posible laburar con Tato es así claro totalmente ahora les abre el hotel de ahí enfrente así que se les van a cruzar los no voy a poder más estacionar en la puerta del hotel no vas a poder estacionar me imaginé porque la última vez que fui yo a Arroyo ahí donde están ustedes que habrá sido hace dos meses clavé el auto ahí donde estaban las persianas abajo de ese hotel que tiene dos estacionamientos hermosos para ocupar ahí sí pero bueno sí vamos a estar a full todo el día o sea que bienvenido sea porque está bueno trabajar y más en un lugar así ¿y qué ponés? ¿qué música electrónica hay ahora? porque por ejemplo yo ahí hago una selección yo te ponemos música en disco tengo un montón de discos que no necesariamente tengo un montón de vinilos que no necesariamente son música electrónica si es un martes puedo llegar a poder hasta Durán Durán en el medio de algo es como si es un día de semana yo hago más una selección que un set si es un fin de semana que hay como un poco más de ambiente o la gente quiere divertirse más y necesita un golpe y lo tengo que abandonar un poco más arriba pongo house pongo un poco de funky house un poco de música disco también ya con un poco de beat y después unos clásicos de los 90 y pico al 2006 que están bien es como hay que es un arte entretener también y uno trata de sin poner el meñadito hacer que la gente la pase bomba no lo mejor posible la gente la tiene que pasar bomba es así hablame un poco de la historia de los nombres de los electrónicos o de los de los de los de los de los de los electrónicos de argentina mirá acá nosotros tenemos la suerte de tener a alejandro pollecica que no es un dj electrónico pero ten en cuenta cuando empecé yo y toda la camada mía en los 90 si bien escuchábamos house o grab bass o algo o techno lo que sea que había una escena todos esos que empezamos venimos de poner otra cosa yo nunca puse siempre puse música que a mí me encantó pero he puesto un poco de la alternatividad de los mediados de los 90 todos los temas de mtv beastie boys blair cuando apareció fadbo y todo eso entonces es como también eso te da una espalda para laburar en un lugar como la florería yo pongo house y los primeros que estaban acá eran alejandro pollecica gran dj de música disco una leyenda viviente y después teníamos ya en los 90 cuando empezó a aparecer una semilla de música electrónica el chaqueño que era el y yo que había freedom que es miguel lali diego roca cristian trincado diego zid con urban group hernán catani obviamente que ahora es una estrella global zucker carditos alfonsín oliverio que es el segundo hernán ahí en el sello en sound exile que es ese lugar que es el sello el sello no es un sello que tiene hernán un sello para un sello del sonido de él que es progressive house exactamente un sello discográfico donde lanza artistas que él cree que le gustan en cuanto al sonido que propone el sello que es el progressive house claro que pasó con la rave y todo eso que era eso que desapareció después y que se convirtió no sé que pasó se industrializó básicamente bueno eran las raves de parques armiento y todo eso creo que te recuerda eso macu que eso fue en 97 98 un poco en el 99 después todo esto antes del rollapalooza muchos años antes mucho hace 25 años fue eso 26 inclusive todo eso era como una situación realmente generada desde los artistas y un loco que tenía la concesión de parques armiento que era la familia de horacio acervo que él hacía campeonatos de skate y fue todo un caldo de cultivo que obviamente era muy original era muy real porque no era algo que se esforzó porque ahí estaba construyéndose una escena los skaters de la Bona Street claro básicamente perdóname muy bueno lo que acabas de decir es como que fue una plantación de lo que luego ocurre con estos lugares multitudinarios casos todo eso se industrializó claro vino la industria que obviamente y lo profesionalizó se profesionalizó porque en parques armiento a veces me lo encuentro a este Horacio Cerbo que es amigo mío el que tenía toda esta situación del parque y demás que era como él venía más del lado del skate y siempre decimos lo que estábamos haciendo era toda una locura porque Horacio tenía 21 años y estaba haciendo una fiesta para 30.000 personas cuando la anterior fueron 8.000 y la primera 400 viste era como creció todo muy rápido después los grandes vieron algo ahí y lo pusieron en otros lugares obviamente después vinieron los nombres de la industria y trataron de capitalizar eso que está bien porque todo crece y está buenísimo y si no hubiese si no hubiese generado un cierto interés creo que hoy no estábamos hablando acá de esto claro obvio pero está buenísimo vos preparaste algo de música no o si no porque siempre nos ponemos a hablar y no sé no está bien no pasa nada pero bueno escuchame y ahora vos decís que la música electrónica va a ir modificándose o tiene ya un esquema la música electrónica va a ir modificándose todo el tiempo porque si lo pensás de alguna manera si lo pensamos como en actitud un pibe haciendo música en su casa solo es lo más punk que puede haber no necesita ni necesita un equipo que no es mucha plata para equiparse y empezar a sonar entonces eso con las nuevas generaciones que tienen menos prejuicios cada vez tienen menos prejuicios en cuanto a todo imaginate que si vos ibas al colegio y te gustaba Queen o Kiss digamos tenías un problema digamos eras de Queen o eras de Kiss ahora la gente puede escuchar Slipknot y Bad Bunny está todo ok y así debe ser obviamente que se va a ir modificando porque las nuevas generaciones no tienen prejuicios y el prejuicio genera que todo sea diferente como las influencias son tan grandes que todo se va a ir modificando claro estamos hablando en la radio yo por ejemplo cuando iba a Pinamar voy este verano fui a hacer radio pero cuando iba los chicos míos eran chicos y eso Palmer pasaba música electrónica ya en una radio ¿viste? exactamente entonces bueno ¿cómo olvidarlo? Palmer salíamos con mi ex y los chicos y a mí me gustaba escuchar la música electrónica entonces salíamos en el auto ahora cuando voy en el auto todavía esa costumbre la mantengo escuchando suponete Delta o escuchando Metro más el fin de semana porque si no hablan mucho pero ¿qué ves en esas o sea la radio argentina ¿pasa música electrónica? es la pregunta hay radio siempre hay un público como después de tantos años tenemos un mercado de gente que consume eso por fin de semana tenemos 60.000 personas que salen a bailar a dar música electrónica creo que en el AMBA sacarle sacarle un cálculo debe ser más o menos así entre discotecas grandes algún venue el aire libre de costanera alguna fe es como debe haber hay una escena hay un circuito y está bien que estén las radios aunque la gente digamos ya la información le llega por otros lados pero está buenísimo subirte al auto y prender la radio yo escucho radio acá en mi casa también es como la radio sí me encanta me encanta por curiosidad ¿dónde escuchaste? ¿tenés un aparato o escuchás en el celular o en la computadora? no, no yo tengo un aparato tengo un minicomponente un combito que me quedó bueno, bueno no, porque viste que ahora se escucha mucho también en el celular yo por ejemplo cuando hago radio que estoy en estudio como en Pinamar haciendo radio ante la gente qué sé yo por ahí pasan y te señalan en celular como que te están escuchando en el celular mira no, bueno yo acá en casa soy bastante analógico digamos sigo llegás a mi casa y hay vinilos tirados por todos lados es como sigo siendo mirá que buena mirá que buena bueno DJ Boy querido y tenés una novia también DJ ¿no? porque la vez pasada fui mi novia se llama Matilda pone música en vinilo se dedica un poco más al Latin Jazz o al Latin House un poquito de música disco sí, sí, sí ¿dónde pone? ¿dónde trabaja? trabaja en el circuito de bares de Palermo a veces estaba en la florería con nosotros nada ella también se dedica a ser profesora de literatura y es como lo de poner música es como un joven que le canta y le consume un montón de tiempo y se digamos y se preocupa por hacerlo bien o sea está todo ok me encantó la vez pasada que fui a la florería con mi amiga ahí pasó lindísima música nos encantó tenés que venir más seguido siempre te esperamos siempre sos bienvenido es un placer cuando apareces a propósito que estamos hablando de la florería y de vos en ese trabajo ¿qué días abre y dónde queda? queda en Arroyo 872 abre de lunes a lunes excepto Navidad Año Nuevo y día del trabajo hasta todos los días abiertos ¿y vos qué días abiertos? nosotros ahí trabajamos con Tommy Jacobs Carlitos Alfonsín Oliverio y Fratan que está los lunes él que pone más 80 entonces nos acomodamos las agendas semanalmente digamos la música con los nombres que te estoy tirando siempre va a estar bien o sea que yo mayormente estoy martes y viernes pero puede fallar buenísimo qué lindo equipo armaron buenísimo buenísimo sí es un lujo es un lujo estemos en contacto como siempre Macu es un gusto verte y salvar a tu audiencia que siempre también es copada y va como vos gracias DJ Way un abrazo enorme querido un abrazo Macu nos vemos pronto saludos a todos nos vemos pronto adiós adiós ahí estaba el DJ Way buenísimo y habla de del lugar de Tato Giovannoni que ha sido elegido en una o dos oportunidades con el mejor bartender del mundo Tato se estaba poniendo la última vez que hablé con él estaba abriendo un lugar en Los Ángeles también tienen la mira para abrir Miami y tiene en Londres arriba hay un hay un restaurante que es de Fernando Troca que se llama Sucre salido del nombre del Sucre de acá de Belgrano o de Núñez está ahí en el borde y abajo del restaurante Sucre está la se llama abajo justamente que es es una coctelería es un bar de Tato Giovannoni en Londres que es muy pero muy muy exitoso así que bueno hacemos comerciales y volvemos con la segunda hora de nuestro programa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un whatsapp ahora al 1140462727 y asesórate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un whatsapp al 1140462727 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer empezá con Vagó Más Energía un nuevo suplemento vitamínico con quincen guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día Vagó Más Más Rendimiento Físico Vagó Más Más Vos 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre Y vamos Vicente López Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno seguimos en nuestro programa voy a hablar con un gran enólogo ahora está en Bember State Wines es enólogo y además es propietario de 314 que es su bodega familiar es asesor también de Ambrosia de Tupungato de Urgo Urgo se llama y de Guantala Wines es un gran maestro y es un amigo se llama Daniel Pi el gran enólogo Daniel Pi Hola Daniel ¿Cómo andas? Soy Macu ¿Qué tal Macu? ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte Igualmente para mí igualmente para mí a ver si podemos levantar un poquito el volumen de Daniel ¿Dónde te encuentro? ¿Estás en Mendoza? Sí, sí estoy en Mendoza estoy en en la casa que ahora acabo de leer de Chacras Mirá vos bueno ahora me contarás sobre lo de Bember pero el otro día hablaba con una chica que está establecida en Chapadmalal y bueno te quería preguntar porque hablábamos también de de los vinos que tienen ustedes allí y quería preguntarte un poco empezar por el el mundo Chapadmalal el mundo de los vinos cercanos al mar bueno ese es un un proyecto que eh que es de de la bodega Trapiche y lo empezamos lo habías iniciado vos perdón lo habías iniciado vos ese proyecto ¿no? Sí se lo inicié yo cuando estaba en Trapiche hace más de 10 años y ah perfecto empezamos sí haciendo un poco de experiencia en una estancia que está a unos 6 kilómetros del mar más o menos y ahí plantamos lo que llamamos variedades de ciclos cortos que son Sauvignon Blanc Chardonnay Pinot Noir con la idea de hacer vino fresco y base de fumante pero finalmente después se pudimos madurar la uva y y se hicieron vinos tranquilos además de fumante y eso anda ahora por por pino y y gracias a Dios con muy buenos reconocimientos y se ha desarrollado mucho también gracias a que estuvimos ahí eh haciendo de pioneros este mucho la zona de esta vitivinícola marítima de Buenos Aires digamos así Buenos Aires también tiene vinos más internos digamos así en la zona de Tandil este Balcarce también ¿no? y Médanos y bueno y Balcarce que está a unos 50 kilómetros del mar digamos el proyecto de Costa y Pampa está ahí a unos 5 kilómetros más o menos Costa y Pampa es el proyecto de Trapiche el que estuviste trabajando vos exacto ahora hay una gente muy linda que quieren empezar a hacer un desarrollo nuevo esto me dio como primicia este en una estancia que está un poco más cerca del mar está ahí a 2.000 metros no creo que sea un kilómetro y medio de los alcantilados del Mar del Plata que quieren hacer un desarrollo nuevo también con la nueva bodega y otras cosas así que bueno se está desarrollando la zona y es un gusto cada vez que no ve las propagandas de Mar del Plata que dice que lo tiene todo ver a la gente brindando con una copa de vino del lugar es realmente una emoción grande que uno tiene claro Costa y Pampa tiene un restaurante también que se llama de otra forma pero hay parecido ¿no? Costa y Pampa están abiertos sí hacen creo que no sé hasta que yo estuve hasta octubre del 21 pero no hacen picadas algo así muy light este no 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 tiene un restaurante establecido si hay este dentro de la de la estancia que se llama Santa Isabel hay un un salón de eventos y se hacen muchos eventos corporativos sobre todo para la la época esta de digamos estos festejos empresariales que se hacen hacia fin de año generalmente en Mar del Plata ahí justo yo te busqué en enero para conversar creo que no lo hicimos y hablé con bueno lo llamé a Mariano de Paola estaba de vacaciones ahí en Chapadmalal así que hablamos un poco también de de Chapadmalal con Mariano te pregunto esto a propósito trabajabas en Trapiche te fuiste a trabajar a Bember ¿no son los mismos dueños Trapiche y Bember? la familia Bember es la propietaria del grupo Peñaflor ellos y el grupo Peñaflor es propietario de Trapiche o sea básicamente así sería el tema más o menos pero sí sí son la familia cuando yo decido retirarme de la dirección de de enológica del del grupo que yo me quede a cargo solamente del proyecto de de la familia que es un proyecto que está totalmente separado está en Hualtallari que es se llama Bember State Wines justamente porque es un state y eso significa que es que los vinos se producen en el mismo lugar donde donde está la uva o sea lo de Costa y Pampa también sería un state en este caso pero bueno ah mira ese tiene ese significado en Mendoza también los Pulenta tienen una empresa que se llama una bodega que se llama state ¿no? claro ellos tienen Pulenta State y Eduardo y Hugo exacto y sus viñedos están justamente alrededor de la de la bodega este cuando uno produce y elabora sus propios vinos en el en el sitio este es el nombre es el nombre que se le da a state como una cuestión de pertenencia ¿no? bueno que intriga y que tiene Bember State en que estás trabajando que vinos están sacando bueno hicimos una presentación hace un par de semanas en Buenos Aires de la cosecha 2017 que pena la próxima avísame Daniel lo tengo que estar bueno sin falta sin falta yo no de las relaciones públicas yo después te escribo para hacerte recordar pero me encantan ir a esos lugares bueno yo te invito que vengas a la bodega un día y me encantaría me encantaría bueno ahí podemos hacer un vivo yo te estoy persiguiendo para que hagamos unos vivos y podemos aprovechar para conocer la bodega ¿cuánto queda de Mendoza Bember? Bember está a 85 kilómetros de Mendoza de la ciudad y ya tienen ustedes para como un lugar un hotel o restaurante ¿cómo está formada la bodega o el campo? es una bodega que es muy pequeña es una bodega relativamente pequeña para los que estamos acostumbrados y tiene una casa patronal digamos así que es la casa de la familia y digamos si es alguna visita muy importante que puede ser tu caso obviamente gracias una comida ahí en la cocina de la casa y disfrutar de la vista que es muy linda pero que lindo que lindo y que había ahí o Bember compró ahora o ya era un campo de los Bember eso se desarrolló a partir del año 2016 te diría que comenzamos con la plantación se compró un viñedo existente que había unas 30 hectáreas sobre una propiedad de 90 y las 30 hectáreas estas tenían básicamente Chardonnay y Malbec y bueno después plantamos siguiendo una metodología muy moderna digamos así y precisa se plantó obviamente más Malbec Cabane Sauvignon Cabane Frank este muy poquito de Petit Verdon y hacemos ahí unos vinos que se llaman La Linterna es el entry level digamos así que es una línea de vinos que tiene un Malbec un Chardonnay un Tino Noir otro Malbec que viene de de la propiedad que tienen los Bember en el Valle de Pedernal que eso es el sur de San Juan casi en el límite con Mendoza pero metido hacia la cordillera a mil casi mil 500 metros de altura y un Cabernet Sauvignon que viene de Salta de las propiedades que tiene la familia en Salta en Cafallate ¿Estás a cargo vos también de eso o no? Sí yo hago yo superviso todo lo que es la elaboración de los vinos de Bember obviamente que lo que está en Salta lo elaboramos dentro de la bodega Alesteco que pertenece también a Ah ahí me presentaste y yo hablé con Alejandro Pepa que está ahí ¿no? Exacto es el enólogo que trabaja conmigo desde que se recibió ¿pero el Esteco pertenece a Bember o pertenece a Trapiche? No pertenece al Grupo Peñaflor al Grupo Peñaflor claro el Grupo Peñaflor es propietario de de Trapiche del Esteco de Finca Las Moras de Navarro Correas esas son las bodegas de las cuales son propietarios del Grupo Peñaflor y la familia es dueña del Grupo Peñaflor y a su vez tienen esta bodega independiente que es Denver State Wines y que ellos también tienen inversiones en Estados Unidos y tienen una una empresa dentro de Estados Unidos una una bodega que se llama Winery Exchange que una productora relativamente grande no es de las bodegas grandes pero una bodega relativamente grande que se especializa en vinos digamos de la zona de la región de Napa y de Paso Robles y después la familia antes de adquirir esta esta empresa tenía unos viñedos unas inversiones que le habían hecho a un título inmobiliario si querés y de un viñedo que está en un distrito dentro de Napa que se llama Stacks Leap está un poquito al sur de Oakville ahí hacemos un cabernet un cabernet Sauvignon perdón junto con el enólogo norteamericano reconocido que se llama Paul Hobbs en su en Sebastopol en Tonoba así que ahora vamos a tener dentro de la línea esta la linterna que es la línea básica digamos así que tiene distintos viñedos este el Chardonnay el Pinot Mar los dos Malbec el de Guantarí el de Pedernal y dos Cabernet Sauvignon uno que está en Resalta de Cafayate y el otro unos diez mil kilómetros más al norte en Napa así que los argentinos van a tener la oportunidad de probar digamos más o menos con la misma relación de precio y calidad también dentro de un portafolio vino hecho por argentinos en California que interesante esos son Cabernet Sauvignon el de Napa Valley que conocí hace muchos años y me pareció una zona espectacular Sí, es el inspirador para mí inspirador de todo lo que está sucediendo hoy sobre todo en el gusto del vino y en particular en la región del Valle de Uco todo lo que hoy es Valle de Uco es una ojalá algún día sea como Napa en términos de atractivo turístico y Napa Valley en sí factura a nivel de no turismo un dinero bastante importante muy similar a lo que podría facturar Disney World Yo anduve en el tren del vino el wine train no sé si todavía sigue pero era una belleza en ese momento Sí, existe y bueno hay muchas bodegas de primer nivel digamos ahí en la zona reconocidas y vino ultra caro Mondavi me acuerdo Mondavi estaba Coppola también en ese momento Claro y muchas otras muy importantes que no me acuerdo Opus One al norte nosotros estamos en el Silverado Trail se llama que está enfrente de una bodega que se llama Cross Duval o Stack Vineyard que están ahí en la zona donde estamos nosotros Claro con lo cual tenés que viajar viajas bastante durante el año Daniel Sí sí me toca con este tema sí hay que ir para definir ahora estamos pues la primavera de allá digamos y nosotros estamos en el otoño así que esto empieza a brotar ahora David en Estados Unidos en Estados Unidos y la cosecha usualmente sucede en la última semana de septiembre la primera semana de octubre Ah mira Ah mira o sea menos mal bien distanciados de lo que te ocurre acá en Argentina después Sí es totalmente del opuesto hemisferio norte y aparte esta región es una región relativamente fresca este y también afortunadamente está un poco al sur lo cual este nos ayuda a tener un clima así no de menor incidencia de la temperatura por este tema de calentamiento global y también por el tema de los incendios que son tan famosos en este lugar y que hace un par de años hicieron un desastre en el año 2009 Sí, sí, totalmente Daniel ¿cuáles son los vinos que mirá anoche después te cuento un poquito he hablado en este mismo espacio que estoy hablando con vos con Susana Balbo hace 15 días anoche hice un vivo con con Gustavo Rearte de Achada Ferrer te lo comenté por un mensaje privado estoy hablando mucho con los Pulenta con Mariano Di Paola bueno vos tenés un emprendimiento privado que ahora te quiero preguntar como lo tiene Bonomi y Eddie del Pópolo ambos están en Norton y en y como es en Susana Balbo y tienen su su bodega per se ¿no? Sí, correcto ¿cuáles son los vinos que está sacando con Benver Steak que tenemos que estar atentos y ¿cuáles se venden en la Argentina? ¿cuántos exportan? Sí, Benver es un proyecto muy muy joven como te dije empezó en el 2016 este en 2013 es la primera cosecha que hicimos perdón pero en el 2016 decide la familia que la colección privada de ellos va a empezar a ser vendida o sea que eran vinos que yo antes hacía para ellos y deciden posteriormente construir una bodega y y lanzarse al mercado con estas líneas que se llama esta linterna que son varietales de distintos distintas regiones de Argentina y esta región de 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 California y después al norte arriba perdón el vino superior superior a esta línea es uno solo se llama Pionero que es un blend de uvas de Valtacarín eso es todo lo que es ese es el más exclusivo que tienen de Benver sí Pionero el blend claro ¿cómo se llama? Pionero Pionero que es un vino en honor a Otto Otto Benver que fue el fundador de la familia allá por el año 1860 y ese se larga el mercado y cuántas botellas venden en Argentina y afuera eso es son es una producción pequeña como te dije y hacemos en total unas 8000 cajas de vino y de esas 8000 te diría que casi 4000 la mitad se exporta y la mitad se vende en el mercado doméstico claro ¿y qué es un Malbec? ah no perdón dijiste es un blend perdón es un blend la línea tiene la linterna y Pionero la linterna son todos blends son todos ¿cómo vos? son todos Malbec Varietales Cabernet Sauvignon Malbec y Cabernet Sauvignon Malbec Chardonnay y Pinot Noir y después el Pionero es un blend un blend que es basado en Malbec 50% y el otro 50% repartido entre un 35 de Cabernet Sauvignon y 15 de Cabernet Franc que rico que debe ser ese vino que buena recepción en la gente hace años que tienen los blends ¿no? y cada vez más ¿cómo lo explicas? y lo que pasa es que bueno es un arte el tema del blend digamos así el corte y es ahí donde el menólogo puede expresar un poquito más su su digamos así su sapiencia digamos así saber mezclar las uvas los vinos básicamente se hace una parte del vino es una mezcla de uvas una co-fermentación que se denomina y de otra parte que significan las variedades por separado y después es una crianza de 18 meses en barriles nuevos y fudres que son como grandes toneles este nada se separa la crema de la crema y se hace el corte la limitación es solo la calidad digamos así hacemos lo mejor que podemos aunque el volumen sea muy exiguo que fantástico o sea que toda la partida esta de esta cantidad de cajas son mitad de Malbec y mitad de Cabernet Sauvignon y la otra variedad ¿cuál fue? Cabernet Frank el 15 de lo que es pionero es el blend entre Malbec 50 35 Cabernet Sauvignon y 15 Cabernet Frank te quería preguntar acerca de anoche hablábamos con Gustavo Rearte sobre el Cabernet Frank que a mí me encanta y me parece que ya las bodegas le están poniendo falta lo que me dicen es que falta tierra falta producción pero ¿cuál es tu pensamiento acerca del futuro y de la actualidad y del futuro del Cabernet Frank? Bueno hoy está considerado uno de los maritales junto con el Malbec que mejor está representando la Argentina en efecto hay muy poca producción de la cerca de hoy debemos estar en una producción cercana a 180.000 hectáreas de viñedos cultivados en todo el país y deben haber 500 de Cabernet Frank o sea la producción es muy pequeña pero bueno está todo ubicado en regiones super premium y los vinos que salen realmente son son muy distinguidos y nada tienen que enviarle a los que se producen en Francia sobre todo en la zona de Santemilión en Burdeos y otra región que produce Cabernet Frank es una región que se llama Chinón Chinón que está en Valle del Bar una región más fría pero bueno los Cabernet Frank nuestros son mucho más expresivos claro si tienen un gran futuro yo hablo con todo el mundo aparte los tomos son riquísimos te hago la última pregunta porque ya no tenemos más tiempo Daniel es acerca de te quería preguntar sobre el 314 la bodega familiar bueno resumidas cuentas el 314 es un proyecto que comenzamos con mi familia en el año 2009 en el garage de casa elaborando o sea es un vino de garage como se dice por lo menos empezó así habrá empezado así sí 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 y lo fue hasta hace te diría del 2009 al 2011 en efecto lo hicimos en el garage de casa después pasamos a un garage digamos alquilado un cuñado mío más grande y tenía un sótano y nada ese vino particularmente que se llama el 314 es esa producción muy muy limitada y después tengo otro vino que se llama Imperfecto que sí ya lo hacemos a nivel en una bodega un poco más ordenado y estoy mudando toda la producción directamente a esta bodega donde también hacemos otro vino que viene de un valle de San Juan al sur pero ya es entre precordillera y cordillera hasta 1650 metros que es Barreal se llama el sitio donde se hacen las famosas carreras de carros a vela muy lindo un valle precioso con muchísima energía y están saliendo unas uvas espectaculares de allí con mucha personalidad así que bueno hacemos esa uva de Hualtallari de Vista Flores y de del valle este de Barreal al sur de San Juan o sea que tenés una buena cantidad de horas de trabajo y para entretenerte Daniel te quiero agradecer felicitar por todo tu trabajo por cierto como siempre ofrecerte la posibilidad de pedirte la posibilidad de hacer un vivo así que ya te voy a escribir y que podamos conversar y tomarnos un traguito del vino que vos elijas dale dale me encantaría y me encantaría probar el Pioneros así que bueno ya te voy a hablar sobre ese del Vember Estate y te felicito Dani por todo tu trabajo si voy a Mendoza te lo hago saber pero ya me entusiasmaste con eso de la visita ahí a Vember si si tenés que venir está está muy buena muy buena vale la pena extraordinario invitamos también a los oyentes que vengan y hay una recepción turística muy interesante qué bueno qué bueno y vos sabés que como te dije también nos gustaría verte aquí en Buenos Aires y bueno y poder disfrutar de los vinos que nos traigas o que nos sugieras en una reunión de amigos de gente acá de la ciudad de Buenos Aires muchas gracias así será bueno muchísimas gracias después te escribo por cuidado gracias adiós abrazo adiós Daniel Pi uno de los grandes enólogos argentinos tenemos comercial y si venimos tenemos que andar bien bien tenemos dos notas más dos notas más Martín Rodríguez Llebra para hablar de política y Noe que es de soltando amarras ella y su hermana dejaron sus trabajos son profesionales ambas y se dedican a navegar pero ya volvemos ecomedios ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa 4 325 1220 mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma necesitas más concentración y memoria empezá con Vagó más activamente un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje Vagó más más vos 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminá la secundaria Buenos Aires Ciudad sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad 2.000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos Vicente López Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bien, ya tenemos en línea a Martín Rodríguez Zebra periodista del diario La Nación amigo a quien hay que verlo pronto en estos días los periodistas que están muy bien informados hay que se cotizan cotizan fuerte así que me gustaría verlo pronto a Martín Hola Martín ¿Cómo te va? Soy Macu ¿Qué haces Macu? ¿Cómo estás? Gracias No, por nada por nada pero bueno Cuando quiera nos vemos Sí, nos tenemos que ver ya voy a hacer una reunión estoy justo en mi casa haciendo unos arreglitos y ya voy a hacer una reunión de los amigos de Fernando González que se nos fue para Madrid justamente el sábado pasado hablé con él Mirá, bueno hay que hacerlo venir Hay que hacerlo Bueno, viste como está porque vive lo lees y nadie bueno yo no me había enterado que se había ido a Madrid y un amigo me dice te mandaron saludos de Madrid dice un amigo que está viviendo jamás lo iba a acertar porque no sabía que se había ido Bueno, hay gente que sigue viviendo por lo menos espiritualmente en su país es un ejemplo No, pero es impresionante la virtualidad ¿no? cómo cambiaron tanto las cosas que vos te podés vivir en Japón y trabajar en un programa de radio en Argentina como hace Fernando Sí, totalmente totalmente pero estamos acá Estamos acá viviendo en nuestra realidad en este lío en este lío ¿por dónde querés empezar? porque yo no te quiero llevar por ahí capaz que estoy desactualizado ¿dónde estás? No, no llévame a donde quieras la verdad es que ¿dónde está el desatanudo de hoy? No, estamos en medio de un escenario político y económico de una fenomenal incertidumbre que nos tiene a todos un poco un poco mareados ¿no? hacía muchísimo tiempo yo me animaría a decir casi te diría que en ningún momento de esta etapa de 40 años democráticos en la Argentina un momento de tanta incertidumbre sobre qué puede pasar de acá a unos pocos meses ¿no? donde no está claro que de qué orientación política va a ser el próximo gobierno y en todo caso entre los que están compitiendo incluso las propias coaliciones que pugnan por el poder tampoco está claro quién va a ser el líder y el referente principal en un escenario muy endiablado de la economía un gobierno que no que no consigue la fórmula para 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 ordenar la economía para llevar algo de tranquilidad que no tiene dólares un país que se ha quedado sin dólares y que no tiene cómo cómo conseguirlos en el corto plazo y que que tiene una economía que no funciona sobre esa sobre esa restricción por supuesto ¿no? y entonces es eso estamos en un en un momento crítico de la historia argentina y y es es muy difícil a veces parar la pelota y y darnos cuenta de 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 la gravedad de la situación más allá de lo que vamos sufriendo y viviendo día a día ¿no? Claro bueno dijiste una una frase muy clave cortita no tiene dólares argentina y ese es un gran problema de de la argentina ¿no? donde no tenemos acceso a tampoco a los mercados o a pedir o al fondo monetario que nos está digamos observando muy 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 detalladamente como para ver cómo sigue aparte ya saben que este gobierno se va ¿cómo cómo ves esa situación que para mí es un agravamiento importante no es decir hablan con masa pero no saben si después en los próximos meses se suscribe eso en el próximo gobierno Sí a ver la sequía fue se sabía que iba a venir una sequía pero no se no se había calculado la magnitud que iba a tener y en cuanto tuvo que ver la sequía la sequía del campo en cuanto tuvo que ver lo de Ucrania viste que siempre meten alguna cosa extranjera también ¿no? A ver hay cuestiones hay cuestiones que por supuesto tienen que ver con con la gestión del gobierno con una política que no que no ha podido encontrar un camino virtuoso porque la guerra la pandemia y todas las el rosario de excusas que pone el gobierno que son reales situaciones reales pero que han pasado le han pasado a todos los países del mundo y no todos los países del mundo están en la situación que está Argentina y no todos los países de la región están en la situación que está Argentina el tema de la sequía es objetivamente impachante porque bueno el gobierno había calculado o tenía un plan para llegar a las elecciones de una determinada manera que le masa particularmente creía que iba a poder ir surfeando con parches un poco los problemas que tiene la economía argentina por falta de decisión por falta de un plan y la sequía fue letal y esperaban una sequía que quizás le recortara 10 mil millones de dólares al gobierno en términos de ingresos le está recortando 20 mil o quizás un poco más entonces no hay economía que aguante si tiene semejante agujero y no tiene financiación en el mercado tiene que salir a pedirle al fondo monetario que lo rescate pero el fondo monetario lo que vos decías antes le presta plata a un gobierno para que llegue a las elecciones y poco más con la duda de si se lo va a repagar ese préstamo en el corto plazo o si el próximo gobierno si es que es un gobierno de otra orientación política como Moutrogan probablemente sea va a reconocer ese acuerdo bueno es muy complicado y bueno una economía sin dólares es una economía que no funciona y un país que vive este país al menos cuando no hay dólares vive al ritmo de las pizarras ¿no? ¿En cuánto está afectando también Martín estamos hablando con Martín Rodríguez Ebra ¿en cuánto te parece que afecta la política el tema de Cristina con Estados Unidos el acercamiento con China la preocupación de la embajada americana acá en la Argentina habló el embajador estos días ¿en cuánto eso está afectando y qué va a pasar con esos emprendimientos chinos en la Argentina cuando el cambio de gobierno ¿cómo lo ves? Bueno a ver en principio creo que el gobierno está siendo muy errático en esa política en ese relacionamiento internacional porque un día le hace un guiño a China otro día le hace un guiño a Estados Unidos necesita que Brasil le juegue a favor y un día te aparece negociando con Estados Unidos en contra de los intereses de Brasil o sea hay una cierta confusión de un gobierno que está mendigándole a cada actor que pueda tener algún dólar alguna ayuda y esa política termina siendo contradictoria yo creo que el gobierno va a intentar masa por lo menos va a intentar enfocar todos sus esfuerzos en Estados Unidos para ver si logra que el Fondo Monetario Internacional destrabe alguna ayuda adicional no los 10 mil millones que él está buscando pero si algún adelanto de fondos que le permita construir un puente por lo menos hasta las elecciones y si es posible un poco más allá de agosto aunque después de las elecciones todo es incertidumbre yo creo que de alguna u otra manera hasta las PASO vamos a ver un gobierno que va a ir consiguiendo oxígeno día a día para llegar hasta ese punto sin una situación de una toma de decisiones dramáticas y te lo sintetizo en la palabra de evaluación sin tener que ir hacia un salto del tipo de cambio drástico y después de las PASO bueno veremos es todo incertidumbre porque el resultado de esas elecciones puede generar infinitos escenarios y difícilmente alguno bueno por lo menos en el cortísimo plazo porque va a incrementar seguramente la incertidumbre sobre el futuro claro Martín hace un rato antes de esta charla con vos hablé con Diego Armesto es abogado constitucionalista y se preguntaba Diego nos preguntaba acerca de bueno yo le consulté sobre mi ley etcétera y él decía sobre la dolarización y decía bueno todos los obstáculos que tiene digamos dolarizar tiene que pasar por el congreso etcétera etcétera cómo va a ser se preguntaba cómo haría mi ley para eso sin embargo mi ley sigue creciendo en las encuestas y en la opinión de la gente y llevando una agenda ¿cómo ves toda esa situación vos? mira yo creo que mi ley ha conseguido marcar el ritmo de la discusión electoral básicamente más allá de la viabilidad o no que yo creo que es muy difícil sostener la viabilidad de la normalización en esta circunstancia de la argentina lo que ha logrado mi ley es dominar el debate público y sobre todo ofrecer una salida lo que él está diciendo aun cuando sea una fantasía después cada uno opinará de cuán posible es esa salida pero él está ofreciendo una salida y en un momento de desesperanza de enorme pesimismo en la sociedad hay un candidato que le dice miren esto no funciona hace 20 30 años porque están haciendo mis rivales están haciendo las cosas mal alternativamente yo vengo a ofrecerles una salida y que se encuentran en el otro lado del mostrador digamos junto por el cambio y el frente de todos que ofrecen dos visiones por un lado la pelea interna en los dos frentes la pelea desatada por los puestos y por ver quién se queda con la candidatura o las candidaturas principales y por otro lado una discusión permanente de quién tiene la culpa y una gran incapacidad para gestar una oferta una propuesta y yo creo que en eso mi ley está está sosteniendo ese crecimiento que se ve en las encuestas que habrá que corroborarlo habrá que ver si después pasados los meses y cuando llegue el momento además de votar realmente se corrobora este crecimiento que se ve en la ponderación pública de mi ley y si efectivamente llegara a darse esa situación de que esté competitivo o de que incluso ganen las elecciones y va a ser muy complicado aplicar ese plan cuando sea como sea su eventual triunfo va a ser sin mayoría en el Congreso sin siquiera una primera minoría en el Congreso sin un solo gobernador a favor sin una estructura política que lo sostenga a nivel nacional o sea sería un caso absolutamente único en la historia de la Argentina quizás sí equiparable a lo que pasó en algunos otros países de la región un presidente que llega sin estructura de un momento a otro explota y aparece sentado en el sesión presidencial vamos a ver pero va a ser muy complicado si eso se diera porque no hay una estructura detrás del proyecto de mi ley mi ley es él y nada más que él exacto Martín por una cuestión de tiempo tengo que terminar acá pero me encanta hablar con vos espero que lo podamos hacer pronto un abrazo Martín Rodríguez Zebra periodista del Diario La Nación ahora vamos a hacer la última la última entrevista con Noe de Soltando Amarras pero fíjense que interesante lo que planteaba es decir Diego Armesto el abogado constitucionalista planteando si podrá imponer sus ideas constitucionalmente mi ley y sin embargo Martín Rodríguez Zebra desde lo político bueno este resaltando cómo marca la agenda y cómo está haciendo todo un trabajo en donde los dos partidos que son los que más gente llevan el justicialismo y juntos por el cambio y el kirchnerismo adelante con el justicialismo este le están siguiendo la agenda ahora al propio mi ley pero bueno lo que nos preguntamos todos tiene la gente quiénes son cuáles cuáles son las personas que van a colaborar con él pero bueno se está viniendo muy este fuertemente Javier Milley en la República Argentina ahora vamos a hablar con Noe mientras la llaman a Noe te saludo Gonza ahí ahí no hola ¿qué haces Gonza? ¿cómo andás? ¿me escuchás? Macu sí mientras viene Noe te quiero preguntar porque yo puse que seguramente Messi no va a jugar en no va a renovar por eso lo lo suspenden estos días aparentemente pero se iría al Barcelona pero básicamente un club que suspende a un jugador y a una estrella como Messi es porque algo está pasando con su contrato es una situación compleja la de Messi claramente no no se sabe dónde va a jugar porque el Barcelona no sé si tiene la no sé si la le da el dinero claro la liga le da para poder incorporar tiene que sacarse muchos sueldos de encima porque tenía muchos problemas de sueldos el equipo del Barcelona por eso tuvo que sacar algunos sueldos y va a tener que seguir sacando para sumar a Messi y que el contrato entre en el tema financiero tiene que cumplir el fair play financiero de la liga exacto claro ese es el problema que tiene Barcelona así que el destino de Messi es incierto claramente que está lejos del PSG igual yo claro yo tuiteé exacto yo tuiteé el otro día que no había que ser un periodista especializado para darse cuenta que esa sanción que le quieren dar a Messi por el viaje a Arabia Saudita es es algo político primero porque los cataríes son los dueños del PSG pero también por una cuestión de contrato es decir no está firmando ese contrato entonces bueno ahí está todo mal incluso la hinchada lo fue a apretar el otro día y después se fue a la casa de Neymar también a pedirle que se vaya del club sí se dice que antes de la sanción ya se sabía que Messi había confirmado que no iba a renovar el contrato exacto bueno claramente tiene que ver una cosa con la otra gracias Donza ahora vamos a de nada Noe de Soltando Amarras gracias bueno la tengo en línea a Noe de Soltando Amarras si tenés tu Instagram fijate ahí está con su hermana la voy a saludar hola Noe me encanta vos sos Noe y Soe y Sole es tu hermana que se dedicaban a que la historia es espectacular dejaron las profesiones o por lo menos las interrumpieron por un tiempo sí así es y somos hermanas mellizas pero con profesiones muy distintas Sole es arquitecta y yo soy contadora y bueno un día decidimos soltar las profesiones para realmente dedicarnos a lo que nos gustaba que nos sigue gustando pero ahora lo vamos expandiendo de otra manera que es la navegación con las meditaciones a bordo para por qué al principio por qué va cambiando qué era lo que pensaron al principio que se fue modificando en realidad lo empezamos claro en realidad al principio fue como le decimos bueno empezamos a navegar por nuestra cuenta como un hobby empezamos a salir a navegar a vela se fue dando todo muy natural ahí que tienen la escuela perdón perdón ahí te interrumpo tienen la escuela de tu padre de familia por qué por qué esa pasión no 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 sabés que no viene de familia que eso es lo más llamativo no no tenemos a nadie en la náutica y tampoco vivimos cerca del río así que siempre fue como para nosotros como lo llamamos es una sincronía que justamente Sole cuando estaba estudiando para licenciatura en turismo la tenía como una materia optativa lo que es timonel se llama timonel ya te ve la motor y empezó a cursarla pero como o sea como por decir bueno a ver de qué se trata pero nunca se imaginó que se iba a dedicar a eso y bueno es algo que se encendió en ella y que me lo comportió a mí yo creo que son sincronías que se van dando geniales y que bueno se dio de esa manera para pero hablemos un poco de ustedes dos y de qué barrios son no están pegadas al río de dónde vienen de familia de qué tipo de familia contanos porque ahí las vi con tu papá y tu mamá en una foto en Instagram creo que están sí 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 en Instagram estamos como soltando amarras oficial y siempre vamos compartiendo las experiencias ahí porque nos encanta que pues llegar a toda la gente porque en su momento para nosotros era algo inaccesible de hecho ir a navegar nunca se nos hubiese imaginado por nuestra mente como que todo Buenos Aires le da la espalda al río entonces conocer el ambiente náutico poder retirarse aunque sea unas horitas para ir a despejarse para ir a silenciar la mente descubrir otros paisajes conectar con el agua con el viento nosotros somos de caballito o sea que muy lejos de eso pero siendo que hay un atractivo algo se encendió en nosotras para que realmente despertemos eso y querramos estar más tiempo también ahí claro y qué cortaron dónde trabajabas vos dónde trabajabas Sole qué pasó contame esa conversación cuando dijeron che y si hacemos esto el barco tuvieron que comprarlo lo alquilan cómo se organizaron con todo eso cómo nació esa idea mira yo creo que todos pasamos en algún momento por esta famosa crisis existencial que por lo menos en mi caso yo me repreguntaba si realmente era lo que yo venía venía a dedicarme a lo que quería compartir con los demás porque me sentía como que ya estaba como apagándome siempre estaba mirando la hora de salida de la oficina yo trabajaba en el microcentro y trabajé por 10 años en digamos como contador en la parte de auditorías que en su momento me encantaba porque viajaba porque aprovechaba veías el río por lo menos de la empresa estabas en un edificio que veías el río no estaba en pleno Plaza de Mayo y aparte estaba conviviendo siempre con los piquetes con todo lo que es el ámbito y el caos así que era siempre estaba esperando que se haga la hora de la salida para poder irme un ratito aunque sea el río para ver el atardecer siempre me llamaba eso era como mi escape de la libertad ah para para desde Plaza de Mayo te ibas ahí cerca del río después aunque era la última ahorita hasta salía a las 5 y se atardecía a las 6 aunque sea los últimos rayos era como algo que necesitaba como para realmente volver así ah mirá ahí se fue entonces es como sí entonces ahí es como cuando decidimos en un momento decir ¿por qué no compramos aunque sea un velero chico un barco de escuela para empezar a salir aunque sea por nuestra cuenta porque se había terminado las clases se terminó el curso y dijimos ¿y ahora qué hacemos? era como que nos faltaba eso ¿lo hiciste vos también en el curso, no es? sí sí, sí yo también lo hice ah, lo hicieron los dos entonces estuvo bueno eso porque bueno compartir algo juntas que en su momento cada una estaban con con su profesión con sus tareas este casi que no nos veíamos entonces esto nos volvió a unir qué lindo qué lindo y bueno y ahí se compraron ese velero y empezaron después después ¿cómo empezó a darse lo empezaron a disfrutar ustedes y cómo empezó a darse la idea de tomarlo como un trabajo? bueno ahí arrancamos digamos por nuestra cuenta los fines de semana y unas amigas que veía que tanto lo disfrutábamos y que de hecho nosotros meditábamos siempre cuando al momento del atardecer decíamos unos mantras y mi mamá es profesora de yoga y como que siempre nos inculcó eso de la respiración de poder estar presente y mis amigas me decían pero ¿por qué no lo pueden compartir? eso es algo que evidentemente les hacía bien y yo lo veía como muy lejano le digo yo soy contadora ¿qué voy a hacer? no, no, no pero esto que estás haciendo como que al principio no lo comprendía porque era como cuando uno sale de esa zona de confort que te da miedo pero a la vez me moría de ganas y dije bueno a ver arranquemos como soñando ¿no? ¿cómo se podía llamar? ¿qué ruta podemos ofrecer? ¿cuántas horas? era como todo como una al principio un entusiasmo y se fue creando totalmente y bueno para ahí las veo estoy viendo algunas fotografías todas lookeadas después todas llenas de chicas ¿es solo para mujeres o pueden ir hombres también? no, no pueden ir hombres también vienen en pareja vienen hombres solos es muy variante así que eso aparte no se requiere experiencia previa simplemente ganas de compartir de tomarnos un momento para uno son experiencias ¿y qué hacen? ¿y qué hacen? ¿paran en el medio del río y meditan por ejemplo? ¿qué encontrás en la meditación? vos que venís de tu mamá que hace esa actividad hace muchos años sí, lo que hace la meditación es a medida que vamos a la vuelta cuando ya emprendemos la vuelta vamos navegando con una vela lo que se dice es achicar vela como para ir más despacio y en ese momento iniciamos la meditación y es una meditación mucho más profunda porque no tenemos el ruido y el entorno que siempre en la ciudad ya es un vecino las bozinas y la interferencia de las antenas es una conexión que se hace mucho más profunda si a uno le cuesta meditar entonces es otra experiencia totalmente distinta y el cuenco tibetano lo que hace también es armonizar los chakras entonces en ese momento cuando estamos en el agua se amplifica mucho más claro cuando regresa a tierra ya se siente distinto y siempre todos los que vienen al grupo alguna sincronía los une ahí vamos también descubriendo de por qué estamos ahí todos por qué nos unimos qué vienen a soltar algunos realmente vienen a buscar paz tranquilidad otros vienen a soltar quizás alguna relación algún trabajo algo que realmente no les está haciendo felices hacen como una charla digamos de grupo o sea charlan entre ustedes exacto si la niña es coaching pero es más que nada para el que quiera compartir es como muy optativo entonces el que quiera compartir nosotros realmente ayudamos también a ese soltar a ese renacer es una experiencia totalmente digamos distinta a que uno lo toma como un paseo es mucho más ¿a qué hora salen? porque acá te estoy viendo en una foto las estoy viendo con Julian Weich y medio como la tardecita como capaz que están regresando ¿a qué hora salen? o por ahí no por ahí están saliendo no tengo idea sí a las 16 horas es la salida del atardecer también salimos por la mañana para aquellos que prefieren la mañana a las 10 de la mañana y después hacemos también todos los meses la salida especial de luna llena que es a las 6 de la tarde entonces es el atardecer más la salida de la luna y poder meditar con esa energía son experiencias más o menos de 3 horas 3 horas y media y después tenemos experiencias más largas que son las travesías que hacemos en Langra dos Reyes que es en Brasil que son de 6 días ah sí qué lindo qué lindo y cómo se van ahí van en la en la lancha ¿cómo se llama? ¿la embarcación esta? sí no, no, no allá en el velero no, no no, no porque es un velero más chico que nosotros que tenemos acá y bueno vamos a vivir a bordo ahí somos 10 personas entonces es una embarcación mucho más grande con camarotes cada uno con su baño ah, qué lindo y arman un grupo acá y se van a a Brasil y hacen eso ah, qué bueno sí volvamos a Río de Janeiro y desde ahí digamos iniciamos la travesía en Langra dos Reyes que lo lindo es navegar por allá por todas esas islas son 365 islas todo muy son paraísos son es todo reserva natural ahí ¿y ahí qué hacen ustedes? ¿tripulan ustedes? ¿ustedes o tienen un comandante? no, no, no nosotras nosotras estamos al el mando de la embarcación qué genio o sea que alquilan y aparte ustedes son las tripulantes exacto sí, sí y cómo se reparten a ver vos por ejemplo qué hacés tu hermana qué hace o hacen todo las dos no, vamos intercambiando las dos estamos también tripulando quizás me encargo más lo que es la parte de la meditación y las actividades pero este sol también de la comida como que ahí vamos cada una complementándonos qué lindo y duermen en las personas que llevan duermen en ese en ese velero más grande sí, exacto sí, sí, sí es para dormir y lo lindo que a veces viene que viene gente que nunca se embarcó que nunca durmió a bordo y es una experiencia totalmente distinta que bueno muchos dicen que a veces te cuesta dormir ahí seguro que no porque realmente es un descanso profundo estar durmiendo sobre el agua y sobre todo en esa reserva que es tranquilo y la grande no tenés olas me encanta lo conozco conozco y la grande anduve por ahí a mí me descompone un poquitito el movimiento o sea si es muy constante bueno pero eso te tomás una pastillita y listo como es una pastilla que me tomé un día me hizo bien no, acá no hace falta porque es muy tranquilo es justamente donde navegamos es la parte de la reserva natural no nos vamos para digamos el mar abierto ahí hay una me encantó ese lugar hay una cárcel también cerca ¿no? de ese lugar ay sabés de la grande sí, sí, sí pero yo fui me encantó me encantó fui hace muchos años por ahí la sacaron no tengo idea pero me encantó es más me acuerdo que el tipo que nos llevaba se llamaba Zacarías pero es un lugar de ensueño ¿y qué meses hacen ese ese paseo por ahí? no, lo vamos haciendo bastante espaciado por ejemplo ahora nos vamos en junio después en agosto después diciembre depende también de mucho grupo que se forma a veces nos piden en determinado mes en particular y si no nosotros ya lo promocionamos y ahí te vas formando por ejemplo este último que hicimos fue en diciembre que eran eran justamente se formó todas chicas y ninguna se conocía se formó como una amistad tan linda que es el día de hoy que se unen que se van juntas de viaje que es hermoso lo que sucede porque no se conocen y terminan realmente siendo muy amigos y en esta nueva tripulación tenemos hombres a bordo entonces también nos emocionan porque también nos pueden compartir y es otra experiencia también cada experiencia es única que lindo y no piensan una cosa así como para el delta acá para un velero más grande y también tener una experiencia acá o es por Brasil en realidad para dormir a bordo decís si si para lo que es dormir a bordo no hay barcos grandes acá lamentablemente gastillero ya no hay en velero si los barcos son chicos esta embarcación que alquilamos por ejemplo es de 50 pies que es la embarcación más grande que hay digamos lo que es en velero y la verdad que es muy poco ¿cuánta gente entra durmiendo ahí? ¿cuánta gente vive con ustedes? hasta 10 personas ¿y quién cocina? ¿ustedes o llevan a alguien? nosotras nosotras que genia no te puedo creer sé que hacen las compras cocina te encontraste un laburazo porque aparte lo disfrutás un montón lo re disfrutamos lo hacemos todo con mucho amor porque realmente es una pasión que tenemos por eso es como que nos encanta poder compartirlo y que realmente viva la experiencia porque cada vez que vienen me dicen si o no cuente no me van a creer lo que estamos haciendo lo que estamos viviendo es realmente una experiencia única qué divertido te felicito me encantó cuando las descubrí ahí en en Instagram dije uy tenemos que hablar con ellas me parecen divertidas lindas buena energía y seguramente que les va a ir les está yendo y les va a ir muy pero muy bien te mando un beso te voy a mandar un whatsapp después para que estemos en contacto pero cuenten con nosotros para buenas noticias y buena onda y buena energía dale que emoción bueno te esperamos a bordo para saltar amarras cuando quieras me va a encantar yo hago vivos también en Instagram así que en cualquier momento metemos un vivo ay bueno dale un placer muchas gracias por supuesto que cuando me invites ahí estaré divertido me parece genial dale gracias un honor para nosotras recibite a bordo que divina gracias 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 felicitaciones y saludos a tu hermana Noe gracias muchas gracias les mando un beso grande beso 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 bueno ahí está que divina las hermanas que navegan navegan por todos lados en Isla Grande y también acá en en el en el río se llaman Noe y Sole Pardal de apellido las podés encontrar en soltando amarras oficial en Instagram mirá tienen 35.700 seguidores bueno nos estamos yendo la pasé muy pero muy bien gracias a Javier Martínez en la operación técnica gracias a Gonza Benítez Cruz en la producción a todos ustedes por escuchar nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas aquí en Ecomedios AM1220 o si no en la web arroba ecomedios.com pásenla muy pero muy bien gracias a la gente de Vagó gracias a la gente de Sushi Club que están con nosotros en todos nuestros programas muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios